Buenos días, estamos con el psicólogo José Antonio González Porras, que hoy nos va a explicar un poco en qué consisten los juegos de salud. Los juegos de salud se aplicaron en principio a la psicología, o sea, lo que hablábamos antes de la psicología infantil, es que ya los psicólogos que trabajan sobre todo con menores de edad se dan cuenta que no se puede aplicar el mismo tratamiento que se ha demostrado en el laboratorio que funciona para los adultos, no se puede llevar a cabo con menores. Entonces, ahí lo incorporan características del juego, como se utilizan tableros, tablas de clasificación, premios, puntos, estatus, algo que estamos acostumbrados a ver en los videojuegos. De hecho, también de forma paralela, en los videojuegos aparece ahora con el término Serious Game. Esto que estamos viendo sobre todo en aplicaciones de móvil, acerca de las dietas, calendarios, establecimiento de metas, eso también los adultos estamos utilizando esa misma estrategia a través de los tratamientos de psicología infantil. Sobre todo, bueno, para algo más elaborado, para dejar de fumar, o por lo menos para el problema de trastorno por atracón, etc. Pero bueno, sin supervisión clínica, ¿no? Esto es un empresario del sector del videojuego que adquiere una idea, un proyecto clínico, y lo transforma a algo más comercial. Esos son los Serious Game. Y luego, los juegos de salud, propiamente dichos, ya están comenzando ahora, pero fuera de... como pasa siempre, ¿no? Primero en Estados Unidos, Norte de Europa, y luego ya nos irán llegando. Claro, el problema de esos videojuegos es que de alguna manera están preparados para población de origen alguno de Sajón. Entonces, lo más práctico, lo más realista, sería la adaptación del tratamiento cognitivo-conductual, del tratamiento psicológico actual, con características del propio juego. Normalmente requiere de salir directamente del despacho. El escenario ya no sería la clínica, sino que sería una plaza pública, un establecimiento público. Y el enfrentamiento, la exposición, sería en vivo. Normalmente al paciente no le gusta mucho la exposición en vivo. Esto es como si tenemos miedo al ascensor y decimos que vamos al ascensor en este momento, pues seguramente me arrepiento de haber venido a consulta, ¿no? Porque me siento traicionado por el psicólogo. Esto ya me lo había dicho mi padre, o me lo había dicho mi pareja, que lo que tenía que hacer era subirme. Por lo tanto, requiere de una traducción. Esa traducción implica el que la persona se enfrente a las mismas circunstancias, pero entendiendo que se sucede en un juego. Ya no es él, es su propio rol el que se está exponiendo, no se siente estigmatizado, no se siente culpable por las cosas que puedan suceder durante el juego y al mismo tiempo está más motivado. Eso facilita que la persona se expulga. Si además, a lo largo del desarrollo de ese mismo juego, interacciona socialmente con otras personas, ya no con otros pacientes, que se diría siendo estigmatizados, sino con otros jugadores, y que esos jugadores tienen la misma ilusión por terminar el juego y aparecen dinámicas de competición, de colaboración, de descubrimiento, pues lo hacen bastante adictivo. O por lo menos lo hacen bastante capaz de que un alto porcentaje de los que empiezan ese juego lo finalice. Y lo finalice además con éxito. Estaría despreparado para que su finalización requiriese el haber pasado por todas esas pruebas, haber matado a todos los jefes de todas las pandillas. ¿Y en qué tipo de tratamiento se aplican estas técnicas? Sobre todo los trastornos con ansiedad. Fobias, hábitos sucesivos compulsivos, ansiedad generalizada, ataques de pánico, crisis de angustia... Todo el abanico de los problemas con ansiedad tienen un componente común, y es que todos ellos mantienen el problema por evitación. En realidad, evito el ascensor, evito salir a la calle, evito hacer nuevas amistades, evito... Esa evitación es justo el núcleo, la unidad central, el núcleo de la parte del juego.